Para el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, es momento de... incorporar la educación indígena de una vez por todas en nuestra Constitución y que se acabe con el rezago brutal y la marginación que vive este sector de la población en materia educativa. Durante la inauguración del Congreso Nacional de Educación Indígena, dijo que este se presenta en un momento oportuno por el proceso que se lleva respecto a la reforma educativa enviada por el Ejecutivo y para plantear que, como sujetos de derecho, los pueblos indígenas deben recibir educación en su lengua materna con apego a su cultura y todos los componentes necesarios del sistema educativo que contribuyan a que sea una educación pertinente, de calidad y que tenga muchas ventajas en el aprendizaje. Cultura buscan preservar la lengua. Otomi el diputado federal de Morena apuntó que, si estamos en los tiempos de la Cuarta Transformación, esto debe ocurrir. Se tiene que hacer justicia, se ha esperado durante muchos, esta es una gran oportunidad para cambiar la definición en materia educativa e incorporar la educación indígena, de una vez y para siempre en nuestra Constitución, porque los rezagos son brutales, son tremendos y no podemos cerrar los ojos, declaró que la gran mayoría de la población hablante de lenguas indígenas se encuentra en situación de pobreza y muchas veces, hablando de resultados educativos, se explican por la poca pertinencia cultural y lingüística de la oferta educativa y por la falta de equidad en la asignación de recursos humanos y materiales a las escuelas que atienden a esta población. Delegado Carrillo advirtió que las escuelas primarias indígenas son las peor dotadas de infraestructura escolar del país y apenas 22 normales en México tienen la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe, sin que exista siquiera una oferta similar para maestros de preescolar indígena, la tasa del analfabetismo es mayor en la población indígena y también la falta de aprovechamiento, es decir, hay un enorme rezago, una enorme injusticia por la falta de atención que es el momento de empezarla a revertir, resaltó el compromiso que existe en la Cámara de Diputados para reconocer y abrir las puertas a las expresiones indígenas, por lo que se decidió, en el marco de la Declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, permitir que sean escuchadas las 68 lenguas originarias presentes en el país, desde la tribuna más alta de este parlamento.